Así fue el peor pelotazo en la carrera de Albert Pujols. El dominicano Albert Pujols es considerado por muchos el mejor bateador latino en la historia de la MLB. A lo largo de su carrera de 16 años en las grandes ligas, con los Cardenales de San Luis, los Angels de Anaheim y los Dodgers de Los Ángeles, la máquina Albert Pujols ha recibido un sinfín de pelotazos que han ocasionado más de un susto en los aficionados del béisbol. En el video de hoy te traigo un día que Pujols recibió un espeluznante pelotazo en la cabeza que asustó a todos. A continuación, así fue el peor pelotazo en la carrera de Albert Pujols. Comenzamos. Wow. Esto ocurrió el 20 de julio del 2018, en un partido bastante peleado entre los Rangers de Texas y los Angels de Anaheim, donde Pujols estaba teniendo una noche espectacular. Nos vamos a la cuarta entrada, donde el partido lo ganaba los Rangers tres carreras por cero. Y se enfrentarían el dominicano Albert Pujols a el lanzador derecho Kyle Lowes, quien le vino con una curva a 79 millas por todo el centro que Pujols no perdonó y conectó un kilométrico batazo por todo el jardín izquierdo, para así impulsar tres carreras y empatar el partido tres carreras por tres. Después nos vamos hasta el quinto inning, donde Pujols esta vez con dos en base pegó otro enorme cuadrangular entre el jardín central y el jardín izquierdo, para poner arriba a los Angels siete carreras por cinco. Hasta ahora estaba teniendo una noche perfecta, bateando de 3-3 con los dos cuadrangulares y nada más y nada menos que seis carreras impulsadas. Pero pasamos a la séptima entrada, donde llegó el turno del terror. Pujols se enfrentó al lanzador Tony Burnett y Burnett le vino con la potente recta que impactó en la cabeza de Pujols, recibiendo tremendo pelotazo y de inmediato lo lanzó al suelo, dejando a todo el estadio muy sorprendido. Aunque la bola dio en el casco, no impidió que la recta de 92 millas por hora dejara desorientado a el bateador. En el instante, el lanzador se acercó rápidamente a preguntarle a Pujols cómo se encontraba y fue atendido, pero se arrodilló en el suelo de camino a la primera base. Todos los jugadores y fanáticos estaban en shock y cuando se levantó para ir a la primera, recibió un fuerte aplauso y una evasión de todos los aficionados. Por suerte, el pelotazo no pasó a mayores y pudo volver al juego, pero sin duda fue el peor pelotazo en la carrera de Albert Pujols. Y esto fue Diangel Alberto Sports, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Carmen Perozo, Emmanuel González, David Correa y Darly Marrojas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!